Muy pronto la isla será dominada por los payasos y eso será muy muy pronto ya que actualmente Pennywise podría estar en la isla y sobre todo podría estar reclutando a sus compañeros los payasos para hacerse con el control de toda la isla. Os imagináis que ni siquiera el meteorito ni el punto cero ni la isla flotante con el cubo son los eventos que más miedo dan sino que tan solo en unas horas podríamos tener uno de los eventos que más miedo podrían dar para el juego y sería el de Pennywise en el cual hablaremos en el día de hoy de ese evento recompensas y cuando llegará la skin tan esperada al juego. Así que si no quieres perderte nada de todo lo que va a ir pasando en Fortnite en los próximos días y horas suscríbete al canal y si ya lo has hecho recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Recuerda también dejar tu like para apoyar este contenido. Como ya muchos sabréis hace unos días aparecieron estos globos en el mapa los cuales estaban relacionados con la película de It, la película de Pennywise capítulo 2 el cual debería haber aparecido en la tienda este día 6. Pero no ha sido así, os he ido comentando en diferentes directos lo que puede ocurrir y sobre todo que es lo que está pasando y por qué no está apareciendo esa skin. De hecho en el día de ayer os daba una pista muy importante de por qué no aparecería todavía la skin de Pennywise. Pero eso hablaremos más adelante en el vídeo, en este momento nos vamos a centrar en los eventos y recompensas que pueden aparecer en el juego relacionados con Pennywise. En este caso pues bueno hace 3-4 días aproximadamente digamos que aparecían estos globos en el juego los cuales relacionan la película. Digamos que es un objeto muy importante para esa película y que si llegamos a romperlo se escucharía esa sonrisa en el juego. La sonrisa de Pennywise la cual es bastante inquietante. Si te gusta mi canal recuerda apoyarme en la tienda ya que me ayudáis muchísimo con el código Zoco acabado cuando se os seguiría T y sobre todo y más importante aún mandarme fotillos por Twitter si hacéis alguna compra para que así podáis salir en el próximo vídeo. Pero no solamente eso sino que también justamente en esta zona en Parque Placentero y sería en el único sitio donde vamos a ver estos cambios ya que digamos que no ha sido sostentoso. También han aparecido diferentes globos también en esta montaña en uno de los water que tenemos justamente en esta localización también había aparecido un globo pero en ninguno había aparecido algo diferente a lo que tenemos en este sitio. Y se trata de este trozo de suelo el cual se ha movido el cual anteriormente no estaba así he estado fijándome en el canal y he visto en diferentes momentos donde os he ido enseñando diferentes cambios en el juego que esta zona esta losa del suelo estaba colocada correctamente. Digamos que todo esto ha sido a partir de que estos globos aparecieran lo cual podría darnos la pista de que aquí en esta zona va a ocurrir algo diferente a las demás durante el evento de Pennywise. De momento podríamos pensar que solamente van a ser el tema de los globos pero la verdad que sería una colaboración bastante normal lo cual no suele ser mucho del estilo de la gente de Big King. Y más pensando en lo que es esta digamos colaboración que sería muy importante ya que es una película muy muy famosa y muy conocida por lo tanto seguramente va a ser una colaboración más importante de lo que creemos. Tenemos por aquí el globo que hace exactamente igual que el que acabamos de ver en esa zona pero por otro lado también tenemos la opción de mirar por aquí con lo que sería el francotirador pero fijaros que aquí en esta zona no podemos ver nada. Es como que estaría tapado y como que no nos deja acceder a lo que tenemos justamente en la parte de abajo del suelo pero ocurre algo diferente en este sitio y en este sitio fijaros que ya si que si nos dejaría ver lo que tenemos debajo de la tierra como pasa con los bunkers. En este caso fijaros además con el francotirador podemos como que apuntar podemos ver un poquito lo que sería esta zona no nos deja ver del todo bien pero digamos que si que podemos ver que habría como otra parte de suelo justamente en este sitio. Mi teoría y lo que creo que podría llegar a ocurrir se está rumoreando mucho de que al igual que como ha pasado en Pandora podría ocurrir en diferentes sitios también que tuviéramos un cambio de zona y que estuviera relacionada pues con esa película pero la verdad que lo dudo bastante. Es decir no creo que vayan a hacer muchas veces más lo que han hecho por aquí con el tema de Pandora el cual está totalmente digamos identificado con el juego de Borderlands así que seguramente esta colaboración digamos que es algo única y más exclusiva a las anteriores. Por otro lado tenemos en este caso en oasis ostentoso justamente en esta parte del mapa donde ha aparecido esa rip beacon y que seguramente tendremos ahí ese cambio que podría ser charca chorreante así que ahí estaría descartado totalmente que pudiera aparecer una zona relacionada con Pennywise. Aquí pasa exactamente igual lo dudo casi al 100% no creo que vaya a aparecer nada relacionado aquí con Pennywise igual me equivoco pero seguramente lo que tendremos ahí será que ha sido el codesterol como desde un primer día está apareciendo en los archivos ocultos del juego. Pero aquí sí que podríamos tener una especie de zona identificada de Pennywise y digamos que esta casa podría ser cambiada totalmente ya que actualmente lo que tenemos son ruinas así que podrían crear como una especie imaginaros de tienda de globos o tienda de un payaso podría ser lo que pudiera identificar sobre todo esa película. Aparte de eso vamos a intentar ponernos en esta posición que aquí estamos más elevados y así podremos ver mejor lo que sería todo esto. Si apuntamos de vuelta a la alcantarilla digamos que desde aquí vamos... Uy ¿qué ha pasado? Ah vale ahora que se me había ido por ahí. Si apuntamos desde aquí podríamos ver muchísimo mejor lo que hay al fondo y muy atentos porque creo que por aquí... Uy Que no chicos tranquilos que de momento Pennywise no estaría en esta zona pero daría bastante miedo si imaginad que cada vez que apuntamos con el francotirador en algún momento te apareciera la cara de Pennywise. Eso daría muchísimo miedo y yo creo que dejaría de utilizar los francotiradores por bastante tiempo. Aquí ya os digo tenemos esta zona que es muy importante en el juego y que seguramente aquí podría aparecer algo relacionado con Pennywise. Si intentamos romper esto fijaros que no nos van a dejar, no nos dejan romper ninguna parte de ese suelo. Todo esto si que te dejarían romperlo pero justamente esta de aquí no y de verdad que es súper interesante, súper curioso el hecho de que aquí podamos ver que hay como un doble suelo. Así que esto nos podría indicar que Pennywise podría haberse escondido dentro de este sitio, dentro de esta zona. Vamos a hacer una cosa de hecho. Vamos a quitar esto. Ahí estaría. Así que sí que hay que estar muy atentos porque en cualquier momento seguramente a lo largo de la semana que viene con la nueva actualización podríamos tener más información y más noticias acerca de todo esto, de todo lo que va a ocurrir con Pennywise en el juego. Si te está gustando el vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de Fortnite y ser el primero en saber todo lo nuevo que llegará. Y por último hablaremos de cuándo es posible que salga esa skin en la tienda. Es una pregunta que a día de hoy todo el mundo tiene y que realmente debería haber aparecido el día 6. No ha sido así y digamos el motivo podría estar muy relacionado con lo que os decía anoche en el directo que hicimos reaccionando a la tienda. Tenemos por aquí de momento activado un evento el cual se llama Bienvenidos a Pandora y que estaría relacionado con la colaboración que tuvimos como hace unos 11 días aproximadamente en el juego y que actualmente no podría haber otra colaboración relacionada con una skin ya que tenemos esta por aquí activada. Por lo tanto lo que esto indica es que hasta el momento de que esta skin no desaparezca del juego no tendremos la skin de Pennywise. ¿Cuándo podría ser esto? Pues podría ser en la tienda del martes o el miércoles. Ahí ya finalizaría justamente la colaboración de Borderlands y ya podría aparecer la skin de Pennywise. Así que todo podría ocurrir seguramente ya os digo durante ese martes que en este caso sería día 10 o día 11 por la noche cuando podría aparecer esa skin ya que finalizaría justamente este evento. Actualmente digamos que tenemos diferentes recompensas que nos van a ir dando y que todavía podemos completarlas durante un día y 23 horas más. Así que justamente el martes para digamos la hora más o menos a la que esté subiendo este vídeo sería cuando finaliza esta colaboración. Por lo tanto aquí podría aparecer ya digamos los desafíos especiales y esas recompensas que nos podrían dar con Pennywise. No está al 100% confirmado. Esto es algo que muy poquita gente dice en el momento en el que anuncia algo o está dando una información. No está ni confirmado de que vaya a haber una skin ni que vayamos a tener recompensas. Pero digamos que si nos fijamos en cómo han ido ocurriendo anteriores eventos podríamos pensar que en este también va a pasar exactamente lo mismo. Así que si ocurre igual que en anteriores tendremos quizás grafitis, podríamos tener camuflajes, picos y demás relacionados con esa película. También como no obviamente esa skin tan importante que seguramente podría aparecer ya os digo durante los próximos días. Así que lo que podríamos ver el martes sería otro apartado aquí de Pennywise, el segundo capítulo, que apareciese la skin, que apareciese también digamos diferentes desafíos. Y sobre todo hay un desafío que obviamente vamos a tener casi al 100% seguro y que podría relacionarse con destruye globos de Pennywise en el mapa. Por eso han aparecido esos globos que también nos podrían dar digamos la pista de que va a haber recompensas. Así que todo eso juntándolo podría ser todo lo que tendríamos en el evento el martes o el miércoles seguramente en el juego. Además pensad también que justamente ese martes no solamente aparecerá digamos el evento del juego sino que también tendremos cambios en el mapa, archivos y demás. Así que todo eso es lo que podría ocurrir durante la actualización de este día martes y que podría darnos por fin esa skin que tanto estamos pidiendo que aparezca en la tienda. Y que ojalá sea el momento en el cual la veamos y se haga realidad porque sin duda va a ser una de las mejores skins que hayan hecho con colaboraciones con otros juegos, películas, series y demás. Por último te recuerdo que puedes suscribirte al canal, de esa manera sabrás todos los secretos y misterios que se van a venir próximamente en el juego y también activa la campanita. De esa manera no te perderás nada de todos los vídeos que traiga al canal. Si te gustó el vídeo recuerda dejar tu like, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan verlo y saber todo lo que está por llegar y nos vemos en el siguiente vídeo.